¡Hola amigos! ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bueno, comenzamos un nuevo lunes, ya en el mes de abril. Nada, que logré hoy un día fantástico, de sol, sí un poco fresquito en la calle, pero bueno, 9 grados pero con sol, estupendo. Vamos a seguir con el disco de vinilo, como siempre. Hoy os voy a poner a un... a ver si lo conocéis, mejor dicho que deciroslo, a ver si lo conocéis. Yo creo que sí, que os gustará además. A ver qué os parece. A ver, a ver... A ver si lo reconocéis. Bien, ¿sabéis el nombre? Dani Daniel, por el amor de una mujer, canción preciosa. Más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, que me sentí ni algún de vez, cuando se cubre bien de herida. Más ese tiempo que perdí, que me sentí ni algún de vez, cuando se cubre bien de herida. Tanto me parece, como un sueño, que nos pido pa' mí... Nostalgia, 25 canciones de este magnífico LP. Bueno, ya sabéis, si me queréis seguir en Richard Logroño Larrioja, en Al de Youtube y en el Facebook, Ricardo Grandaloza. Ahí veis mis vídeos, y la música que más me gusta. Ah, y las fiestas del moderno, de Logroño, todos los sábados a partir de las 12. Se lo pasamos en grande, ¿verdad? Por el amor de una mujer de mi vida. ¡Ay, mi Daniel! Más ese tiempo que perdí, ya que se vive alguna vez, cuando se fue mi herida. Todo me parece un sueño. Y tu familia, yo sé que al fin, podré olvidar un día. Para mañana, otro de los cantantes españoles. Ya veréis. Nos gustará. Nos vemos mañana, chicos. Aquí me quedo con Dani y Daniel. Saludos. Chao.